Encuentra un modo de entrar al tanque, estamos viendo la cantidad de weones que hay allí Con mucho cuidado Supongo que tengo que planear una mejor estrategia weón A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, tengo una idea ¿Sí? ¡No! ¡Ya! Me moví, me moví, me moví, hace rato ya me moví, weón, ¿podí tranquilizarte? No, esto fue una pésima idea, weón No No, weón No, no No puedo ni siquiera comprar una granada, weón Pero mira la cantidad de gente que hay, weón, no sé ¡Guau, weón! ¡Guau, weón! Si rompo esos carros Hay uno ardiendo ya Revienta, po, tanque culiado, está lleno de weones ahí Buena No me atropelles Uf, 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 casi me atropelle Lo logré, weón, lo logré, por fin Ah, que tengo que ir rápido No, me contí que me bloqueé No puede ser, weón, me bloqueó, me bloqueó, me bloqueó Ay, 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 ay Canta y no llores Ay, se pusieron enfermos Surprende, madre Tiene con el auto, pero no se puede ¡Defensores posiciones! Uf ¿Qué mierda está pasando? ¡Son antibalas! ¡Dome la container! ¡Raíz! Son Son terminators, weón ¿Y ahora disparan? No me queda vida, weón Me queda un Poto de vida ¿Se va a quedar quieto ahí? ¿Le hay una pizza? No Sí Listo Eso, mierda Bueno, por fin, weón Lo logré ¿Qué está pasando aquí? Este es mi pueblo Lo le están diciendo ¿Qué pasa, weón? Está la banda de los que corren Oh, sí, no podía andar corriendo toda la vida, weón ¿Entiendes esa weón? No, y continúa Y pum, contra la pared Y pa' acá de nuevo Y pa' acá de nuevo Son como yo Son como cuando éramos niños Así jugábamos nosotros, weón Así jugábamos nosotros, weón Así jugábamos nosotros, weón Detente, concha, tu hermana ¡Gracias! ¡Gracias!